A la espera de que el lateral izquierdo de la selección peruana Miguel Trauco se incorpore al resto del equipo, los jugadores del Albirroja entrenan al máximo para lograr estar en la lista definitiva del seleccionador Ricardo Gareca. Así lo señaló a la prensa el defensa Luis Abran al culminar el entrenamiento. En la práctica de hoy desarrollada en la Villa Deportiva Nacional Videna de Lima, Gareca contó nuevamente con 23 de los 24 jugadores que componen su lista preliminar en una sesión donde destacó el buen ambiente entre los jugadores. No será hasta el viernes cuando Trauco comience a entrenar y el seleccionador dirija por primera vez a todos sus convocados de cara al partido amistoso que este martes jugarán en Lima contra la selección de Escocia.